No te saques un anchoa en la esquina. ¿Y hay un qué, perdón? Un anchoa. El pierna, nena. Hoy les voy a hablar... ¿De quién quieres saber? De Gloria. ¿No quieren que les hable de algo interesante? De Gloria. Ah, de Gloria ya tenemos todo, de Gloria. Del tema que tienes preparado. Hoy vamos a hablar de las tenerovelas. De todos aquellos amantes y apasionados de las tenerovelas como yo. Me encantan las tenerovelas. Me fascinan. Me encanta ese lenguaje coloquial que usan. José Heriberto Armando González Garza. Te odio. Te detesto y te aborrezco con lo más profundo de mi palpitante corazón. Tan natural. Y es que si es la vida, cuando estamos solos, hablamos en voz alta. Román, yo te estoy saliendo en tu voz. Haré la tarea de Yarna. O me voy de parranda. Ya sé, lo que... ¡Hardré por la puerta! Claro, con efectos especiales. Como los tenemos todos. Ahora, tienen que asustir que los nombres de los personajes son muy, muy únicos. Este es Leandro. Alma Rey. Gandia de Gandía. Y mi favorito. Tomás Goicolea. ¿Qué es lo que me encanta? Yo soy fanático. ¿Cómo es eso, mamita? Ahora, yo no sé por qué mucha gente le tiene tanta malestima a la villana, a la mala. ¡Está buenísima! Yo digo la joven, no la ruca. Y ahora, los hombres, eso es típico. Me incluyo, porque yo les lo he dicho. De que vemos al héroe salir a la escena. Alejandra. Y decimos, este hombre es marica. ¿Ya? Luego, luego, luego juzgamos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo juzgamos? Nos afecta, es la marica. Sabemos que es marica. Somos marica y por eso lo sabemos. Nomás si te explotan a tenerlo, ven y cállate. Bueno, también, hace poquito no sé si vieron a llegar a... Sí. Ya no acordé lo que yo hice. Ah, el otro día estuve cabilando. Mucho. Mucho ya es que yo no cabilo nada. Sobre una tenerovela, que la vi completita. Y yo pensé que trataba la pasión de Cristo, pero pues, digo, no había Cristo ni una cruz. Entonces, trataba una escena que está un hombre sentado, trajeado, en una banda. Y ve pasar a una mujer hermosa, un maletito. Y dice, inteligente y guapa es mi tipo. Ese hombre tiene razón. Es exactamente el tipo de mujer que a cualquier hombre lo volvería loco. Ahora, si no es inteligente, me quedo con lo guapa, con lo guapa. O sea, no es inteligente. O con Marisi, en ese caso. No, ya que nos vamos. Tranquila, Alejandra, róbate pa' acá. Me encanta rebelde, pero ¿qué pasaría si estos personajes sean de la vida real? Yo creo que serían tan seguidos por la AFI, por la ventana de drogas, y por pintar en los calzoncillos un cuico, ¿quién es tu padre? Y bueno, yo creo que vamos mandando esto a la pregada. Y vamos improvisando un poco. Vuela, vuela. Vuela, vuela. O te hagan, hacen falta el cason. A ver, no, ya no haces nada. ¿Qué es ese papel? ¿Eh? ¿Cuál papel? ¿Esto? No. Eso es mi gente. Ok, ya acabaron. Este, dejan acabar como... Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Ya?